¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que has querido aprender más sobre este tip de poder, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjeme presento. Mi nombre es Ador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije antes, tengo un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo estoy tomando de libro Pensar en Pequeño, Think, Smile en inglés, te lo voy a dejar por ahí para que tenga la referencia, de los autores Owain Service y Rory Gallagher. Este viene siendo un libro que nos va a ayudar a entender cómo los pequeños cambios van a generar las grandes metas o los grandes resultados que estamos buscando. Pequeños cambios en el comportamiento me refiero. ¿Por qué? Porque este es un libro que se fundamenta mucho en la ciencia del comportamiento. Ahora, ¿cuántas veces no se nos ha dicho piensa en grande? Sueña, no hay límites, ten tu visión del tamaño del mundo, entre otras cosas. Y la gente se va sobre esa línea y de pronto no alcanza lo que busca. No es que esté mal pensar en grande. De hecho, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que tener un sueño grande. Pero tus acciones, y ojo con esto, tus acciones tienen que ser cosas que puedas controlar. Y si son pequeñas, más fácil va a ser, ¿sí? Este libro, pensar en pequeño, es lo que nos lleva a reflexionar cómo los pequeños cambios que hacemos en nuestro comportamiento pueden generar los grandes resultados. Al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis de este libro aún no se encuentra liberado. Por lo que si la información que estás a punto de conocer te resulta de interés, te invito a que comentes debajo si es que quieres que liberemos el análisis completo de este libro que, créeme, vale mucho la pena. Sobre todo para todas las personas que quieren alcanzar sus metas, quieren conseguir resultados, tienen objetivos, pero que de alguna u otra forma, las cosas no se le dan. Este libro toca muchos temas, y en este tip de poder voy a hablar de uno de ellos. Que vaya la pena profundizar y sobre todo para que lo lleves a la práctica. El tip de poder habla sobre la importancia de mantenerte concentrado, pero sobre todo, estar experimentando constantemente. ¿A qué voy? Si nosotros queremos obtener un mejor resultado sobre las cosas, los autores nos dicen que tenemos que tener un enfoque láser sobre lo que se está haciendo. En otras palabras, estamos llenos de distractores constantemente, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no asignamos la atención de vida a las cosas debido a estos distractores. Técnicas como el pomodoro, el famoso pomodoro de la productividad. Si no sabes bien de qué va, te invito a que revises en mi canal la técnica pomodoro y vas a entender más a detalle sobre este concepto de productividad. Pero a lo que voy es trabajo enfocado. Si nosotros queremos realmente conseguir un resultado favorable sobre lo que queremos manifestar, tenemos que trabajar en ello, tenemos que entrar en acción, y el trabajo enfocado es algo que no es negociable. Ahora, el punto central todavía más importante que te quiero dar a entender en este tip de poder es lo que se refiere a la experimentación. Solemos estar muy condicionados a seguir reglas. Y no nada más eso, sino que muchas veces nosotros no tenemos un criterio propio y si un experto o una persona nos dice cómo hacer algo, esa es la forma en la cual hay que hacerlo. Y creemos que es lo mejor. ¿Me doy a entender? Por eso hay personas que llegan al grado de fanatismo. Dicen, es que esto me lo dijo X persona, así fue como me lo explicaron, así fue como me enseñaron. Y se convierten, perdón, en repetidores de esa línea. Se convierten simplemente en estar diciendo cómo se tienen que hacer las cosas porque así es como a ellos se les enseñaron. Así es la forma en la que ellos saben hacerlo. Pero, ¿qué pasó con el hecho de hacer lo que mejor resulte para ti? Nosotros no vamos a saber cuál es la directriz a seguir hasta que no la pongamos a prueba. Y sobre todo validar los resultados que nos está dando. Por eso la experimentación es fundamental. La realidad es que no nos gusta pensar. Y dejamos nuestro destino, a la suerte muchas veces, por seguir lineamientos de terceros. Lo que te invito en este tip de poder es a que te acostumbres a experimentar las cosas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una persona va al gimnasio y le da una rutina? Y entonces esta persona sigue la rutina. Y piensa que esa rutina es la idónea o la perfecta. Pero no lo puede saber hasta que no la ejecute. Y si la ejecuta, tiene que tener puntos de comparación. Entonces no es hasta que tú generas, digamos, ciertas variaciones de lo que estás haciendo cuando puedes comparar que funciona mejor. Esto te lo puedo relatar con las dietas. Esto lo podemos relatar con cualquier aspecto de la vida donde tú puedas comparar más de un resultado. ¿Sí? La experimentación es fundamental si nosotros queremos generar el cambio óptimo para nosotros, valga la redundancia. ¿Qué sucede cuando una persona te dice cómo hacer las cosas? Y si la persona, digamos, tú en este caso no cuestionas lo que sucede y simplemente sigues esa línea, a lo mejor el resultado puede ser bueno, puede ser no tan bueno, pero no vas a saber hasta que no lo pongas a prueba contra otras cosas. Un ejemplo personal, sobre todo del libro El Club de las 5 de la Mañana, que tiene dos, tres, cuatro posturas que hay que hacer, pero también tienes otros libros como Las Mañanas Milagrosas y también tienes otros libros como ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Y así, puedes tener muchos libros los cuales te están dando pautas para ser más productivo, para ser más eficaz, para ser más eficiente, entre otras cosas, con tu tiempo. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor la regla 20-20-20? ¿Es mejor la regla 90-91? ¿Es mejor la regla 5-1? ¿Es mejor la regla de las mañanas milagrosas y esas actividades consecutivas? ¿Cómo vas a saber que es mejor hasta que no lo pongas a prueba y no experimentes? Porque la realidad es que no hay algo absoluto, no hay un método único para todos. Lo que se tiene que hacer es cada quien resolver qué es lo que mejor funciona para sí. Entonces puede ser que tomes aspectos de un lado, tomes aspectos de otro, pongas a prueba una cosa, pongas a prueba otra cosa, y entonces tú ir resolviendo qué funciona mejor. Si sigo con este ejemplo, a lo mejor hay personas que les sirve más la regla 20-20-20, o bien habrá personas que les sirve más la regla 90-91, o bien habrá personas que les sirve más la regla de las mañanas milagrosas, o bien hay gente que hace híbridos de esto. Es decir, toma unas partes de un lado, unas partes de otro, porque es lo que mejor le funciona. Dicen los autores, en un ejemplo, si tú vas a ponerte en forma, puedes practicar a lo mejor durante un mes trotar en las mañanas, antes de irte a trabajar. Y otro mes lo haces en la tarde, ya que regreses de trabajar. Y entonces, ¿validas qué funciona mejor para ti? Este es el punto que la gente regularmente no hace, porque quiere de alguna manera las cosas muy fáciles, más sencillas, más simples. Y eso de estar experimentando, pues realmente no va para ellos. Sin embargo, tú que estás analizando esto, te invito a que sí experimentes. Te invito a que valides cuál es la mejor opción para ti. Y sobre eso entonces, definas tu propio criterio. Esto sucede mucho con las dietas. Y no me refiero a una dieta para bajar de peso, sino a un régimen de alimentación que existe hoy en día. Por ejemplo, la gente que es vegana, o bien la gente que hace la dieta paleo, o bien las personas las cuales nada más consumen frutas, o bien las personas que... Me doy a entender. Es decir, hay muchos extremos hoy en día. Y entonces, la gente se va hacia un extremo, hacia el otro, y rechaza la contraparte. Yo digo que, te sugiero, y te recomiendo que seas ecléctico en la información, y empiezas a adaptar y entender de cada aspecto distinto qué es lo bueno y qué puede funcionar para ti. Y entonces, sobre esto, lo pongas a prueba en ti. Y el resultado va a ser lo mejor para ti. Hazme saber qué opinas al respecto, si esta información hace realmente clic contigo, si quieres saber más sobre lo que este libro te puede enseñar. Te digo, te acabo de decir nada más una pequeña parte de lo que este libro enseña, pero realmente son varios puntos. Y sobre todo, nos lleva a reflexionar muchas veces sobre qué tipo de cosas nosotros tendríamos que contemplar, porque muchas veces van a pasar problemas, van a pasar reveses, van a pasar cosas que nos van a sacar de nuestra línea. Y nosotros, como humanos, muchas veces solemos ser criaturas de repetición. De alguna manera, solemos estar siempre haciendo lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos que cambiar ese modelo si es que nosotros queremos sacar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Ok? Sin embargo, quiero saber qué opinas al respecto, y si quieres que liberemos el análisis completo del libro Think Es Mado, Piensa en Pequeño, te invito a que comentes debajo, si es que no lo encuentras en la terna de la pestaña Comunidad, donde colocamos ahí diversos libros para competir y ver cuál se va a liberar. De todas maneras, yo espero saber qué opinas al respecto. Si esta información la consideres de valor, no se te olvide también evaluarla y compartirla, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas. No olvides que en la descripción vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano para ir ajustando tu estado mental y seas una mejor versión. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una manera un poco más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas como arrobasadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Pones ahí tu comentario y me etiquetas. De esta manera, ahí me llega una notificación y te aseguro que te voy a responder en reciprocidad. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y no olvides que esto fue un tip de poder, un tip de poder de los expertos para que lo implementes de... Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!